Saludos gente, aquí UltraAnimator, un nuevo segmento de TechBeatPlay para Puerto Rico y Esports League donde les traemos las últimas noticias, reseñas y avances sobre el entretenimiento. Hoy les traemos a ustedes nuevas películas que se entrenarán en los cines y servicios de streaming a partir de estas próximas semanas. Hay varias películas y títulos que están bien emocionantes que esperar, así que comencemos. En primer lugar tenemos Insidious The Red Door, la quinta entrega de la popular franquicia de terror. Esta película tiene lugar 10 años después de los eventos de Insidious capítulo 2 y sigue a Josh Lambert mientras que lleva a su hijo Dalton a la universidad, pero las cosas se ponen espeluznantes cuando se encuentran con una misteriosa puerta roja que conduce a un aterrador reino de espíritus. Si eres fanático de los sustos y la atmósfera espeluznante, no quieras perderte. Este Insidious The Red Door está clasificado a PG-13 y está protagonizada por Patrick Wilson y Rose Byrne. A continuación tenemos Joyride, narra la historia de cuatro amigas que se embarcan en una aventura internacional única en la vida cuando el viaje del negocio de Audrey a Asia se entorpece, le pide ayuda a Lolo, su irreverente mejor amiga de la infancia que también resulta ser un desastre. El filme estrena en Cines este próximo 7 de julio y tiene clasificación R. Mientras tanto otra película que se estrena el 7 de julio es The Outlaws, una comedia exclusiva de Netflix que Owen Browning es un estirado director de banco que está a punto de casarse con Parker. El amor de su vida en el cual esa semana se va a celebrar su boda y su banco es asaltado por los infames Ghost Bandits. Y Owen sospecha que estos viles delincuentes son una realidad sus futuros suegros que acaban de llegar a la ciudad. The Outlaws tiene clasificación R y está protagonizada por Pierce Brosnan y Nina Delbrief. Pasando ahora al 12 de julio tenemos Misión Imposible Dead Reckoning, parte 1. La séptima película de la serie de espías llenas de acción. Esta película es la primera parte de un final de dos partes que concluirá la historia de Ethan Hunt y su equipo. En esta película se enfrentan a una misión más peligrosa hasta el momento. Detener una facción rebelde del FMI que está conspirando para desatar una catástrofe global. Misión Imposible Dead Reckoning, parte 1. Está clasificada PG-13 y está protagonizada por Tom Cruise y Rebecca Ferguson. El 21 de junio de julio se estrenan dos películas muy diferentes. Barbie, una adaptación de acción real de la icónica marca de muñecas. Esta película está dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margaret Robby, como Barbie, que vive en un mundo perfecto pero se siente insatisfecha que decide explorar el mundo real y descubrir su verdadero yo, junto con su amigo Ken, interpretado por Ryan Gosling. Barbie tiene una clasificación PG-13 y promete ser una aventura divertida. Mientras tanto, tenemos por otro lado la última película de nuestro segmento de hoy, que se estrenará también el 21 de julio y es Oppenheimer, un drama biográfico dirigido por Christopher Nolan. Esta película cuenta con la historia de J. Robert Oppenheimer, el físico que lideró el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Y la película explora los logros científicos, sus dilemas morales y sus relaciones personales. Oppenheimer tiene clasificación R y está protagonizada por Sidney Murphy y Jack Quaid. Y hasta aquí el segmento de hoy de Tech We Play para Puerto Rico eSport League. Espero que les haya servido para estar al día con lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. No olviden seguirnos en las redes sociales como Tech We Play y no se despeguen que aquí seguimos, obviamente, en la Puerto Rico eSport League The Show.